¿Te gusta Irapuato? ¿Te gusta Irapuato? ¿Y Teócal? ¿Cuál te gusta más de Teócal y Irapuato? Es igual. Es igual. Teócal es tan chiquito. Pero también Irapuato es tan chiquito. Teócal es tan chiquito. Teócal es un poco bonito. No es ciudadano. Cough. 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 Paraba tiene que terminar por ahí. Aquí estaba la escuela Esta era mi escuela